hola hola como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida y también las gracias por ser parte de esta gran familia ya mire por señores estamos creciendo estamos creciendo gracias a ustedes pero si todavía no es parte de esta gran familia vaya vaya a youtube busque ya mire por suscríbase y dele click a la campanita participe mande sus vídeos sus opiniones sus criterios denos like y sobre todas las cosas compartan 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 y si usted cree que estamos haciendo algo mal o que podemos mejorar en algo sus críticas sus comentarios también serán bienvenidos los escucharemos y pondremos en práctica todo lo que usted nos diga les haremos a conocer sus criterios los mencionaremos en nuestros vídeos porque no ustedes son parte de esta gran familia ya mire por ti si aún no lo son que están esperando venga ya y sea parte de la familia de ya mire por señores el balón sigue rodando sigue rodando y también no rodó el balón en suramérica también rodó el balón en concacaf de cara a las eliminatorias de catar 2022 vamos a hacer un resumen de cómo va cómo cómo va con acá los líderes en cada una de estas confederaciones los resultados más importantes y por supuesto las estadísticas o sea los líderes goleadores y que se viene en la próxima jornada vamos a comenzar por comebol nos vamos a suramérica allí donde está ese gigante ese gigante del fútbol mundial ese gigante suramericano que es nada más y nada menos que brasil encabeza la clasificación en comedor con 21 puntos seguido de argentina con 15 ecuador tiene 2 en tercer lugar uruguay y colombia están empatados en cuarto y quinto lugar pero poco la verdad uruguay van cuarto con nueve puntos seguidos muy de cerca con por paraguay con 7 chile tiene 6 al igual que bolivia que tiene 6 puntos perú tiene 5 y en la cola la cenicienta del fútbol suramericano venezuela en cuanto a la tabla yo he dicho y quería comentarle esto ustedes que obviamente para mí brasil y argentina los dos siempre como clasificados igualmente le doy mucha confianza a uruguay aún cuando es una selección que se está poniendo vieja aún que es una selección que el profe tabare con todo respeto para mí ya su ciclo está terminado por ejemplo en estos momentos no tienen a luis a luis suárez y acaban y y estos dos son insustituibles no hay una un relevo generacional de calidad de la calidad de estos grandes jugadores en uruguay y eso nos preocupa colombia tiene una gran selección eso sí tiene mucho talento en colombia y tienen un gran técnico rueda por eso yo pienso que colombia va a estar entre los cuatro clasificados si me preguntan hoy para mí los cuatro clasificados como en bol serían sin duda brasil argentina uruguay colombia y yo doy como clasificado en quinto lugar para el repechaje a paraguay ese equipo de paraguay que no tiene grandes estrellas pero un equipo que lo dejan toda la cancha un equipo que juega muy compacto y que están haciendo un gran trabajo en esta eliminatoria se vienen partidos importantes pero repito yo pienso que paraguay va a estar clasificado eso en cuanto a la tabla los resultados más llamativos de bolivia colombia 1-1 en la paz sabemos que es bien complicado jugar en la paz sin embargo para mí colombia sacó un buen resultado pudo haber ganado el partido es cierto pero sacar un 1-1 sacar un punto en la paz no es tarea fácil ecuador paraguay 2-0 muy buen resultado para el fútbol ecuatoriano que se había desinflado un poco bueno contra ese difícil paraguay ganó 2-0 venezuela argentina 1-3 esa argentina que como ya dije para mí sin duda uno de los clasificados o en este partido se dio una situación una entrada terrible criminal de martínez sobre messi sin embargo se paró y siguió jugando como si nada le podía haber fracturado la pierna perfectamente roja directa pero a ese nivel un juego profesional realmente no sé qué tienen en la cabeza tratar de dañar porque fue directamente a quebrarlo así de claro fue directamente a quebrarlo en cuanto a chile brasil bueno brasil cuando ya en chile sacó un gran resultado no por gusto lo doy como el máximo favorito acá en suramérica y derrotó a chile una chile que también su plantilla o sea el corazón la base de ese equipo ya están pasaditos de años y no veo tampoco un relevo generacional por eso que yo a chile lo dejo fuera de la clasificación en cuanto a los goles increíblemente un gran goleador de bolivia marcelo martín encabeza los goleadores con seis neymar tiene cinco ángel romero el paraguayo tiene cuatro arturo vidal el chileno tiene cuatro miren que arturo vidal no es un gran goleador sin embargo está ahí luchando al igual que lo usuario con cuatro y michael estrada de ecuador también tiene cuatro goles calendario próximos partidos brasil argentina en partidazo el domingo ecuador chile uruguay bolivia paraguay colombia en asunción otro gran partido y perú venezuela pero venezuela que están en la cola son las cenicientas de esta competición así más o menos marcha el de esta manera marcha la eliminatoria acá en como bueno en suramérica en y en los próximos o sea según vayan pasando las próximas fechas le mantendremos al tanto de todo lo que pasa y nos montamos del avión y vamos acá a con caca centroamérica caribe norteamérica que ayer comenzó la octagonal y los resultados dan que méxico ganó su partido tiene tres puntos en primer lugar y ya después aparecen honduras canadá costa rica el salvador panamá y estados y estados unidos de américa todo con un punto y al final de la cola el único representante caribeño jamaica una selección de jamaica yo diría bastante normalita con cero puntos porque perdió como el resultado lo que vamos decir méxico ahí en el estadio teca en la ciudad de méxico logró derrotar a jamaica 2-1 una selección muy limitada el fútbol mexicano no termina de dar el salto está teniendo entre la liga de naciones de con caca la copa de oro y ahora arranca los eliminatorios no está teniendo buenos resultados el fútbol mexicano no acaba de pegar ya están ocupando el tratamartino yo pienso que no es problema el tratamartino yo pienso que es un problema genético el futbolista mexicano digamos que tiene calidad obviamente no vamos a decir que no tiene calidad el fútbol mexicano tiene calidad pero si tenemos en cuenta la infraestructura la cantidad de dinero que mete en el fútbol mexicano no están realmente resultados acorde con la infraestructura el gasto de dinero que se le que se hace en méxico en favor del fútbol en fútbol bien estructurado un fútbol que se juega todo el año y realmente los resultados no acompañan el salvador lo sacó un empate magistral jugando en casa 0-0 contra la toda por eeuu panamá costa rica 0-0 y canadá dura 1-1 un gran resultado para el fútbol hondidobureño también porque canadá junto con méxico y eeuu y costa rica son las cuatro selecciones más importantes de nuestra zona geográfica con caca en cuanto a los goleadores fíjense en este detalle y ya verán por qué líder goleador de acá de con caca sailor la ving con ocho goles el canadiense después está tony rugama del salvador con 8 miguel has el bank del surinac tiene 6 lucas cabalini también de canadá tiene cinco y light taylor de monserrat tiene cinco goles llama la atención en este detalle porque este es uno de los problemas que tiene el fútbol mexicano fútbol mexicano no tiene gol vamos a ver qué pasa con raúl jiménez que se viene recuperando de una lesión importante muchos achacan esta falta de gola que no está el chicharito pero sabemos que el chicharito tiene problemas de otra cancha el chicharito no ha sabido llevar realmente su carrera un gran jugador sin duda uno de los más grandes jugadores de méxico en los últimos años pero realmente no ha sabido llevar su carrera como no lo ha sabido llevar carlos buena en los últimos años también digamos que ha perdido perdido el rumbo y el tata que es el técnico ha decidido no tenerlo ahí porque de cara al grupo de cara al camerino él piensa que no son una influencia positiva tiene talento médico si tiene talento el fútbol mexicano para la área de caca tiene calidad si tiene calidad pero le siguen debiendo a los aficionados mexicanos la historia de los mundiales ya está escrita y méxico nunca logra llegar a ese nunca logra pasar de ese quinto partido es verdad que un resultado en un juego olímpico tiene buenos resultados pero sabemos que no es lo mismo señores en la realidad próximas jornadas de acá de concacaf se vienen muy buenos partidos a maica recibe a panamá costa rica recibe allí en san jose a méxico este partido va a decir la realidad de méxico hoy en día porque jugar contra costa rica un equipo muy poderoso y más jugando en casa vamos a ver qué pasa el salvador recibirá honduras un clásico yo diría centroamericano y usa canadá yo diría lo llamaría el derby del norte los dos equipos de acá del norte de nuestro continente jugarán acá en los eeuu esto en sentido general señores lo que teníamos sobre las eliminatorias de comebol y con caca en camino al mundial catar 2022 como siempre les digo amigos muchas gracias por su sintonía muchas gracias por su complicidad muchas gracias por su apoyo y comente participe con nosotros más de sus criterios sus opiniones que piensa de nuestro trabajo si lo estamos haciendo bien si lo estamos haciendo mal si piensa que debemos mejorar en algo si piensa que debemos incorporar algún que otro tema estamos a la entera disposición de su sugerencia y su crítica siempre siempre de ustedes vamos a aprender como siempre digo gracias muchísimas gracias a todos ustedes por su complicidad por su compañía por su fidelidad dios los bendiga y nos vemos en el estadio dice sí y y y Gracias.